... Señoras y señores, luego de mucho tiempo se daba la presentación nuevamente de la selección uruguaya en esta fecha FIFA. Con dos partidos, los dos ante Puerto Rico, primero en el Estadio Centenario y luego el próximo martes en el Estadio Luis Francini. El sorteo, el intercambio de banderines entre capitanas y llegaría el fútbol y el primer tanto. Un muy buen cestro, un muy buena rosca de Carol Bermúdez para que Pizarro anticipara a la arquera y pusiera el 1 a 0. Cuando recién empezaba el partido a los 5, pero Uruguay quería más y tendría más. Daba sus ventajas el fondo boricua y no perdona. En carrera, en velocidades imparable, Belén Aquino para poner el segundo tanto de las elestes. El primero de su cuenta personal y digo el primero porque al ratito, a los 31, habría uno más. Uruguay que van a dar 2 a 0, que dominaba no solamente en el marcador sino en el trámite y esto es una gran jugada colectiva. Pasa en profundidad, Pizarro. En vez de seguir ella la jugada, levanta la cabeza, ve a su compañera Quino, que remata notable, con cara interna de su zapato zurdo, para vencer el arco de Cristina Roque y para poner el 3 a 0. Y esto es, no un gol, es un golazo. Otra vez la gran Carol Bermúdez, haciendo magia desde su pie derecho, para hacerle honor a ese penal con barrera. Y para poner el 4 a 0 el póker, cuando ni siquiera había terminado el primer tiempo. Y una de las pocas, de las dos chances claras que tuvo la selección visitante. El desborde. Y el gol en contra de Farías. Las pocas jugadas donde Puerto Rico pudo hacer diferencia en ofensiva. El centro, de Muertertis. Y el tanto, en contra de Farías. Pero había tiempo para uno más. Golazo. Estefani Suárez, el quinto y decisivo. Uruguay ganó el primero de los dos capítulos de la Copa Banco Segundo del Estado. Uruguay 5, Puerto Rico 1. Uruguay 5, Puerto Rico 1.